En nuestra comuna, diversas reacciones han provocado los nuevos contenedores instalados para la basura domiciliaria en nuestra comuna. El tamaño de estos es la principal queja de los vecinos, ya que según se nos dijo, se llenan en muy poco tiempo, lo cual hace que la basura sobrante caiga al suelo, provocando con ello contaminación y malos olores. En este tema, el alcalde Iván Aro indicó que se incrementará el itinerario de recolección por parte de la nueva empresa a cargo. Además, señaló que está buscando financiamiento para la implementación de más contenedores en los sectores más afectados. Voy a decir que hay tres cosas. Lo primero, lo que usted señalaba, es que se ha aumentado la frecuencia. De hecho, hay una muy buena disposición de la nueva empresa, que por lo demás es una empresa que yonina, no es una empresa internacional. Y se va a aumentar la frecuencia. Y de hecho, se está haciendo. Lo segundo, es que estamos adquiriendo algunos containers más, una cantidad de containers con recursos municipales. Y en el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con el intendente para ver si en el próximo Consejo Regional colocan en tabla la posibilidad de que el Consejo Regional me apruebe una cantidad de plata suficiente para comprar un camión más y 200 contenedores, digamos, para recolectar la basura. Así que yo creo que por ahí va el tema de la parte de apoyar la recolección, transporte de los residuos sólidos. Ahora, no deja de ser también relevante de que aquí tenemos que colaborar todos. Es cierto que hemos vivido con unos containers grandes, que de repente uno llegaba y dejaba la basura ahí. Pero también tenía la otra parte contraproducente, que también se sacaban y se dejaba esa basura por mucho tiempo. Y muchos reclamos hubo a la otra empresa que nunca se lavaban esos contenedores y había un hedor y un olor muy fétido, digamos, al pasar en las calles. También había sus problemas en ese sentido. Pero yo creo que vamos por el camino correcto. Esto es un periodo de ajustes. Llevamos apenas una semana y media en esto. Así que vamos recogiendo inquietudes, reclamos respecto a esta nueva forma de recolectar la basura. Así que en la medida en que nosotros colaboremos todos, aunque nos den el aviso que hay esto y todo otro problema, estamos llanos a recibir la colaboración y las sugerencias que pudiera ser de parte de nuestra propia comunidad. ¿Y el depósito de la basura dónde se está realizando? Está realizándose, digamos, donde siempre lo hemos dispuesto, digamos, en el sector alto del camino a Yaldá. Y ahí estamos trabajando con la zanja respectiva y que en este momento estamos ya tramitando la autorización sanitaria. Los vecinos tendrán que tener paciencia y tratar de adaptarse a este nuevo sistema de recolección. Esto es mientras se implementan más contenedores, tal como lo informó el alcalde de la comuna.